Muchas gracias, Maripaz. Buenas tardes a todas y a todos. Yo también agradecer a Pablo por la invitación. Esperemos que sea el comienzo de una larga amistad. Y también es un placer visitar por primera vez y por eso agradezco el Consejo de Cultura Galega. Espero que la pronunciación vaya bien. Es mi primera vez en Vigo y más aún, es mi primera vez en Galicia. Y pues estoy descubriendo que tengo que volver muchas veces y por eso muchísimas gracias. Y digamos, mi ponencia hoy de alguna forma se conecta, yo creo que de hecho está muy bien insertada en ese bloque, con lo que estaba comentando antes Manuel y también Bárbara. Es decir, el objetivo es tratar de ver y analizar el exilio y desde una perspectiva de diálogo antifascista y sobre todo desde una perspectiva que a lo mejor no está todavía tratada mucho por la historiografía española. Sin embargo, en otros países europeos y americanos hay ya varios ejemplos del contacto entre exiliados y menos, desgraciadamente, hay estudios o exiliados procedentes de distintos países. Y por lo tanto, tratar de ver la etapa entre las dos guerras mundiales y más aún, durante la segunda guerra mundial, como momento de conexión entre culturas políticas distintas, tradiciones culturales distintas y también países distintos. El impacto que estos encuentros culturales tuvieron en el conocimiento después en la cultura después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, como también estos complicados encuentros globales, pues definieron también una idea de Europa o varias ideas de Europa y el orden después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, conectándome con la idea del legado y del futuro que hay en el título de ese encuentro, también ver de qué forma el exilio también español y de otros países influyeron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, pues voy enfocándome en un caso, un micro caso muy específico, que es el encuentro entre Francisco Ayala, del que supongo todo el mundo conozca, que es un poco la personalidad a través de la cual ya desde diez años entré en el estudio, digamos, del exilio y sobre todo de regreso luego del exilio durante la transición, y un judío italiano que, pues también por las leyes raciales de Mussolini en 1938, tuvo para seguir encontrando trabajo y luego también para sobrevivir, viajar hacia Argentina. Aquí tenéis un trocito de un artículo que Ayala en 1988 publicó en El País. Sabéis que Ayala durante toda la transición y en los años 80 concretamente se dedicó mucho al periodismo y utilizó también El País concretamente, pero también otros periódicos para recuperar también la memoria. del exilio de otra forma y recordar aspectos que, en su opinión, todo lo que, digamos, escribe Ayala nunca es casual. Entonces, es bastante interesante que, pues, en ese artículo, Evocación del Viejo Debate, pues, Ayala invita a recordar, digamos, ese debate que tuvo con Renato Treves mientras los dos estaban en sus respectivos exilios. Y, de hecho, citando, dice, creo que rescatar y examinar esos documentos no sería vana empresa para algún estudiante de Historia y Ciencia Política que deseara esclarecer académicamente ese rencón de aquel pasado momento, tan turbio por cuanto se refiere a lo español y confrontar los puntos de vista y expuestos con lo ocurrido tras la Guerra Mundial y hasta el presente. Cuando leí este artículo, pues, empecé a pensar por qué no rescatar exactamente ese debate. Y, de hecho, pues, el debate de Ayala y Treves se plasmó en 1944, entonces, en el último año de la Segunda Guerra Mundial, en ese pequeño ensayo de 60 páginas, una doble experiencia política, España-Italia, que se publicó en Jornadas, una colección de la Editorial del Colegio de México. Y, digamos, desde 1944 nunca fue otra vez publicado. Y, a través de la Fundación Ayala, en 2017-2018, volvimos a publicar una doble experiencia política de España-Italia con todo un trabajo que he hecho de introducción y también de edición a ese ensayo. Lo que también es interesante es que luego pude también encontrar las cartas entre Ayala y Treves en el archivo de la Universidad de Milán, porque Ayala y Treves estaban en Argentina, pero en puntos, Argentina muy grande, en puntos distintos de Argentina, entonces, Treves estaba en Tucumán y Ayala en Buenos Aires y los dos escribieron muchísimas cartas. Luego también había, por parte de Ayala, la idea de traducir y, de hecho, hay también una traducción al italiano que, sin embargo, a través de algunos antifascistas con el Estado de Justicia y Libertad, como luego os explicaré, tenía que viajar a Italia en 1944, pero nunca se realizó esta circulación por Italia del ensayo. Como he dicho antes, aquí tenéis las imágenes, las fotografías de Ayala en Argentina. Desgraciadamente no tengo fotos de Renato Treves joven en Argentina, porque los dos, como veremos, son parte de una misma generación, si utilizamos el mismo término que antes Bárbara nos explicaba también. Y, fundamentalmente, los dos coinciden en esa etapa de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, también es muy interesante ver cómo los distintos momentos de la Segunda Guerra Mundial y cómo estos momentos se vivieron en América Latina, que no era lo mismo, evidentemente, que Europa, y, fundamentalmente, como, a lo mejor el mismo contexto altamente polarizado, según Bourdieu, el sociólogo Bourdieu, analizar a la circulación de la cultura y de las ideas, pues es muy importante evaluar, digamos, los espacios sociales en los cuales circulan las ideas, y, por lo tanto, es muy importante considerar también el elevado grado de polarización que también Argentina estaba viviendo antes de la llegada del gobierno de Juan Domingo Perón. Y, entonces, los años anteriores, que también impactaron en todo tipo, en todos los exiliados y exiliadas. Y la cuestión, pues, cuando empecé a estudiar el ensayo, se hace todavía más amplia y efectivamente global, porque la idea de escribir este debate sobre la experiencia política de Italia y España antes de la guerra civil y durante el fascismo, en el caso de Italia, llega directamente de otra red de exiliados. Es decir, de un grupo de antifascistas del movimiento liberal socialista Justicia y Libertad, Justicia y Libertad, que estaban en Nueva York y Boston. a través del joven arquitecto judío también Bruno Zevi y su mujer, que también tuvo un papel muy relevante, Tulia Calabi. Y la idea original, pues, desde este grupo de exiliados italianos que querían, digamos, volver a publicar una nueva versión de los cuadernos Justicia y Libertad, que tenían que llamarse cuadernos italianos, era justo reflexionar sobre el problema del liberalismo. Y por qué, según la visión de estos exiliados italianos, pues, en España, antes de la guerra civil, pues, hubo este gran descrédito con respecto al liberalismo. Porque la pregunta que se hacían estos antifascistas italianos era por qué en España, pues, se había llegado a tan gran crisis de la idea de la libertad. Porque su objetivo final era, otra vez, volver a recuperar el concepto del liberalismo en una clave nueva. Y, por lo tanto, el libro que Francisco Ayala escribe en 1941, El problema del liberalismo, se convierte en el, digamos, en un posible, digamos, pretexto para debatir entre, pues, lo que había pasado en Italia con respecto a la crisis del liberalismo y ver las diferencias con el caso español. Pues, fundamentalmente, he tratado de volver a analizar este ensayo utilizando algunos conceptos claves, como son las ideas, como estaba diciendo antes, sobre la circulación del conocimiento entre exilios distintos de Peter Burke. Es decir, tratar de no ver los exilios como fenómenos estrictamente nacionales, sino tratar de, cuando, pues, sea posible, sin, evidentemente, perder las características peculiares que cada exilio tiene, tratar de ver cómo se compaginan el uno con el otro, cómo se crean, dice Peter Burke, afinidades electivas entre exiliados procedentes de países distintos, como fue el caso de Ayala Treves, o las clásicas teorías sobre el cultural transfer, de Michelle España y Michael Werner, y, entonces, tratar de ir más allá de las demarcaciones nacionales. Y, en fin, como dice el antropólogo Anton Bloch, tratar de ver The Silver Lining of the Dark Cloud, tratar de ver dentro de la desgracia del trauma que, evidentemente, representó el exilio, también, entre comillas, los aspectos positivos. Es decir, cómo estos encuentros entre exiliados europeos procedentes del desastre de la Europa nazifascista, el encuentro permitió la producción de nuevas ideas y, al mismo tiempo, cómo también, y eso es también un elemento fundamental, los países, los distintos países de llegada influyeron en sus ideas. Entonces, tratar de cambiar la perspectiva, es decir, no solo desde Europa hacia los países atlánticos, América Latina, en concreto, o América del Norte, sino, más bien, tratar de ver también cómo estos países influyeron en el desarrollo de esas personalidades. Y esto es muy claro, por ejemplo, ya veremos Renato Treves, que, afortunadamente, con diferencia de Ayala, pudo volver al final de la Segunda Guerra Mundial a Milán, en concreto, y, pues, trae a Italia muchísimas ideas sobre la sociología del derecho que había desarrollado o implementado, digamos, durante su exilio latino. Por lo tanto, algunas veces las, entre comillas, periferias, se convierten en el centro y esa es un poco la idea que trato de desarrollar en esta edición. Y también cómo van elaborando, a través de sus experiencias, a través de todos esos contactos, nuevas ideas de democracia. Y porque, al final cabo, en estos años, la gran pregunta era sobre cuál tenía que ser el orden del mundo global después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Cómo recomponer el mundo y, por lo tanto, qué sentido tenía que tener la idea de democracia. Otro aspecto que, de alguna forma, he tratado de subrayar es la idea del mismo concepto de antifascismo, un concepto muy, pues, multisemántico que tiene, pues, distintas interpretaciones. Si definimos, digamos, el antifascismo como un pensamiento, además que una acción, digamos, en contraposición a otra idea, que a las ideas fascistas, hay también muchísimos tipos de antifascismo. Y, seguro, digamos, los antifascismos que se van desarrollando en los distintos países de América Latina no están todavía analizados en sus distintas vertientes. Algunas veces, pues, la idea principal es que fueron los europeos o los exiliados, por ejemplo, los italianos y Foriuschiti, así llamados, que trajeron el antifascismo, por ejemplo, en el caso con los emigrantes a Argentina, sin embargo, la situación es más complicada. No hay muchos estudios, en cambio, hoy en día hay varios estudios que analizan las redes y el fascismo, así llamado fascismo criollo, en América Latina, pero menos que van desarrollando una idea de antifascismo transatlántico, cómo impactan las circulaciones de esas ideas en la formación del antifascismo. Aquí tenéis un ejemplo, hay varias críticas también de este trabajo, pero que es uno de los ejemplos de estudios de Michael Seidman sobre qué es este antifascismo que se va desarrollando al otro lado del océano. También otro aspecto que me pareció muy interesante para estudiar, digamos, y que llevaba, en mi opinión, a un nivel importante, el estudio de Ayala y Treves, en su microcaso, es que en la mayoría de los estudios que hay ahora, hay muchísimos estudios sobre, evidentemente, los académicos judíos que salieron de la Alemania de Weimar, de la Europa Central, aquí tenéis uno de los mejores ejemplos de Jean-Michel Palmier, pero hay toda una parte de exilios académicos, yo entiendo, como es el caso de los judíos italianos y su encuentro con otros exiliados, también el exilio español ha sido más estudiado del caso italiano, que todavía merecen, vamos, un análisis más intensa. También porque, a menudo, en el caso de los académicos o de los intelectuales antifascistas, hay una sola parte de la dimensión política, entonces la militancia directa con el antifascismo y la dimensión, en cambio, intelectual. Es cierto que también aquí cito algunos de los últimos estudios muy interesantes sobre el encuentro entre exiliados como los de Faber o en México, hay algunos ejemplos de estudios en México y también el caso de Ayala Trevoes, tenemos dos exiliados que no eran, digamos, entre los intelectuales más ilustres, sino, digamos, en aquel entonces, que tenían un poco más de 30 años, digamos, intelectuales, entre comillas, de segundo nivel. Y entonces también es más interesante, en mi opinión, ver cómo van circulando las ideas y cómo van también desarrollando, entonces, una idea de tercera Europa, es decir, en un momento en el que los dos grandes discursos eran el, digamos, fascismo y el antifascismo, fundamentalmente comunista, o las ideas revolucionarias, después del 1917 hay también, y que merecen estudio, todavía un estudio más desarrollado, es decir, unas intelectuales que van reflexionando sobre cómo las ideas sobre el liberalismo podían entrecruzarse con las ideas del socialismo, es decir, cómo también construir un socialismo más humano o un liberalismo que fuera capaz de incluir también las capas más bajas de la sociedad. Entonces, eso, a raíz, digamos, trata del estudio introductorio del libro de enfocarme y, por un lado, en el concepto de experiencia, es decir, qué quiere decir experimentar por parte de estos intelectuales el exilio, entonces, cómo también su vida va entrecruzándose con las vidas de otras personas y otros intelectuales y también cómo en el caso de Ayala Treves fue, y de aquí el título de la ponencia, la importancia de la sociología como herramienta, como disciplina que permitió la creación de redes de contactos que iban mucho más allá y de Europa y de Argentina, sino que permitió a esos intelectuales de experimentar unas redes efectivamente transnacionales y cómo estas experiencias fundamentalmente impactaron en la definición de la idea de nación de estos intelectuales. Hay varios estudios en el caso de España, como hemos visto también esta mañana, sobre las distintas ideas de nación, pero mucho, mucho menos, sino casi cero sobre cómo el exilio influyó en definir una ideas cosmopolitas de la percepción del mundo. Entonces, cómo estos exiliados van creando, en algunos casos, ideas macro nacionalistas y que tratan, ya lo veremos con el concepto de Unión Latina, de juntar también países distintos. Y entonces, como eso también va marcando sus ideas sobre qué era el fascismo, porque una parte importante de la reflexión, no sólo de los exiliados italianos antifascistas, pero también en el caso de España, y es sobre qué era efectivamente el fascismo dentro de las distintas teorías sobre el surgimiento del fascismo y, en cambio, qué era la libertad y qué implicaba tener miedo a la libertad. Como he dicho antes, la idea es tratar de hacer una historia cruzada entre estos dos exiliados y entonces tratar de desarrollar unos elementos de comparación entre las personalidades de estos dos exiliados. Luego, de hecho, en el debate a lo mejor podemos reflexionar sobre la difícil cuestión de qué quiere decir comparar. Es cierto que a Yale Treves pertenecen, según también lo que estaba comentando ante Bárbara, a una misma generación. Es decir, Ayala nace en 1906 en Granada, luego, muy joven va a vivir a Madrid y Treves en Turín en 1907. Pues, evidentemente, podéis decir, pero qué tienen de similar Granada y Turín, pues, que también se encuentran posiciones en Europa bastante distintas. Es cierto que ambas y sobre todo Madrid, luego, evidentemente, cuando Ayala con 20 años va a vivir a Madrid, pues, son ciudades que viven pues, cambios sociales rápidos y muy profundos. Y Ayala y Treves pertenecen fundamentalmente la misma generación que tiene que enfrentarse con la aparición de las masas en la vida pública. Y entonces, tiene que pensar en la aparición de las masas y de la gente también en la vida política de los países. Tienen que enfrentarse con todos los problemas conectados a la así llamada crisis de la modernidad y, como estábamos diciendo antes, con la desconfianza en la democracia parlamentaria que va creciendo a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Ambos también desde antes la experiencia del exilio tienen aspectos comunes. es decir, tratan de analizar estos fenómenos conflictuales de la modernidad a través de un enfoque sociológico. La sociología era una disciplina totalmente nueva. Al principio del siglo XX nace a final, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX y está conectada con todos los cambios y la revolución industrial, sobre todo en Europa. Sin embargo, también, como veremos en América Latina, ya a partir de finales del siglo XIX se estaban desarrollando distintas vertientes de la disciplina sociológica. Y, sobre todo, otro elemento común que también es interesante reflexionar es que ambos tienen una idea de sus estudios en un momento en lo que antes también del exilio la sociedad, toda la sociedad europea se está polarizando sobre el conocimiento como herramienta también de compromiso cívico, es decir, como herramienta para ayudar a definir qué era el liberalismo y entonces tratar de recuperar las ideas socialdemócratas y liberales que estaban en crisis en toda Europa. Luego, también podemos ver y aquí pues hay posiciones distintas si efectivamente hay similitudes entre Italia y España con respecto a un pasado, una historia común y difícil con respecto al liberalismo parlamentario. Es decir, ambos países, según, por ejemplo, los análisis de esta peli sobre el sur, el mal llamado Europa del sur, Italia y España serían similares con respecto a la idea de parlamentarismo y liberalismo parlamentario precaria, incierta y sobre todo con elementos comunes de corrupción. Hay muchos más, elementos más, empezaba estudiando los dos casos de similitudes entre los dos exiliados. Es decir, experimentan ambos dos experiencias traumáticas bien distintas, pero al fin y al cabo experiencia traumática, como por un lado una guerra civil, allá la perdió su padre y su hermano en la guerra civil, y tres veces toda la experiencia de educarse dentro de un régimen fascista y caracterizado por la censura y luego evidentemente las leyes raciales a partir de 1938. Tienen algunos elementos comunes también en los puntos de referencia. Allá fue discípulo de Adolfo Posada que también lo introdujo hacia una cierta idea de América Latina, de hispanismo o conciencia hispánica, según la que algunos autores definen progresista, la idea que el continente americano al fin y al cabo era un continente joven, enérgico, vital, que podía dar fuerza a Europa y por lo tanto que la posible solución a los problemas de Europa llegaba de América Latina. Tiene evidentemente la formación de José Ortega Gasset y las ideas sobre un humanitarismo social de Fernando de los Ríos. Y ese último, según Treves, es decir, las ideas de un socialismo humanitario, el elemento de conexión con Treves, que también tuvo entre sus digamos maestros distintos intelectuales italianos que estaban tratando de encontrar una nueva definición de liberalismo y sobre todo, si pensemos por ejemplo en Piero Gobetti, en otra idea de revolución que no tenía que ser la revolución socialista, sino una revolución, como dice Piero Gobetti, liberal. Es decir, cómo rescatar el liberalismo tratando de desconectar la dimensión económica del liberalismo de la digamos dimensión social. Y de hecho, entre los maestros de Treves tenemos Joeles Solari, Luigi Naudi y su idea de propiedad privada, Benetto Croce, que evidentemente uno de los máximos referentes sobre la reflexión sobre qué es la libertad y el liberalismo, y también con respeto sus compañeros colegas de universidad, Aldo Garoschi y Mario Andrés, es decir, componentes del movimiento Justicia y Libertad, que también viajaron a España como voluntarios durante la guerra civil. Y luego, sobre todo, Carlos y los hermanos Rosselli, Carlos y Nello Rosselli, que se convierten en un elemento fundamental en el pensamiento de Treves, en su reflexión sobre qué es el socialismo liberal y cómo, y trato de insistir en ese punto, conectar socialismo, ideas socialistas con la recuperación del liberalismo. y son partes de unas redes que también van desarrollándose en Europa y luego veremos también en América Latina antimarxistas en el sentido que tratan de recuperar algunos aspectos de la revolución socialista en la integración de las capas más bajas y en la necesidad de una política que cuidase de esas personas, pero sin criticando el mecanicismo, así lo dicen, la dimensión deshumanizante del marxismo. Antes también Manuel estaba hablando de la experiencia en Alemania, también Ayala y también Treves pues están estrictamente marcados que también pues representan un antes y un después en la vida de ambos por sus estudios en la República de Weimar entre 1929 y 1932. Ayala estudia con Ehler y Treves con Hans Kelsen en Colonia. Es decir, van viendo directamente con sus ojos cómo la democracia se iba destrozando y cómo un sistema constitucional iba desapareciendo delante de sus ojos. Luego, como estaba diciendo, evidentemente llegan a Argentina y también en Argentina durante el exilio pues cómo Europa vive en una situación de polarización extrema. Van desarrollándose en estos países ideas antidemocráticas, corriente nacionalistas, autoritarias, después hemos dicho de la década infame y por lo tanto los intelectuales locales y por eso pues tiene un sentido la publicación de un texto como o tiene interés para también las editoriales locales, un libro como una doble experiencia política España Italia pues empiezan a tener miedo o a ver también en Argentina efectivamente la existencia de algunos signos de un fascismo como he dicho antes criollo en Brasil tropical etcétera etcétera como bien ha explicado Filkenstein y por lo tanto los intelectuales liberales las redes locales de intelectuales liberales pues ven en estos exiliados no solo los españoles sino todos los que procedían de Europa como una posibilidad para entender mejor el fenómeno del fascismo y al contrario reflexionar sobre la libertad también en sus territorios y la guerra civil tendrá un impacto todavía más fuerte en esos intelectuales que van polarizándose en grupos distintos la segunda guerra mundial todavía más porque Argentina como bien sabéis pues declarándose neutral pues para algunos de sus intelectuales la decisión de neutralidad era una supuesta prueba del apoyo de Argentina a las fuerzas del eje y entonces todos estos elementos que he tratado de entender van definiendo y acercando algunas redes locales de toda América Latina a los exiliados que se escapaban de la Europa natifascista creando como explica muy bien Ricardo Pasolini una especie de internacional del espíritu voy bastante rápido porque yo creo que tengo 20 minutos ¿no? 25 sí mucho menos 8 minutos vale vale entonces voy rápido pues aquí fundamentalmente a raíz de esta situación polarizada hay varios puntos varias redes de solidaridad local una de estas por ejemplo y para Yala y para Treves y que pues aparece como un lugar muy interesante para analizar este intercambio entre exiliados es evidentemente el salón literario de Victoria Ocampo sur hasta ahora hay que yo sepa todavía solo un estudio que es lo de King sobre la revista Sur que en cambio es muy interesante porque nos da una idea de cómo durante la Segunda Guerra Mundial pues los centros culturales se desplazan de Europa a ciudades como Buenos Aires Ciudad de México y cómo efectivamente estas revistas se convierten en revistas que crean legames conexiones transnacionales también otro aspecto muy interesante son las universidades periféricas en las cuales trabajan Ayale Treves pero que al mismo tiempo como en el caso por ejemplo de la Universidad de Tucumán donde trabajaba Treves en concreto sobre temas de sociología se conviertan en polos de atracción de exiliados procedentes por ejemplo en el caso de la Universidad de Tucumán había 14 exiliados procedentes de toda Europa no solo italianos como Treves y Benvenuti Alessandro Terracini sino alemanes es decir un momento de encuentro además de Lorenzo Lusuriaga y la institución libre de enseñanza de la que Jorge mañana nos hablará es decir el momento en lo que estas personas esos académicos esos científicos viven entre comillas juntos y pues intercambian ideas además de las editoriales como Losada y Américales para tratar de ir más rápido pues en en Argentina también es muy interesante el tipo de antifascismo con lo que se encuentran Ayala y Treves es decir a raíz de todo lo que estaba explicando antes ya el antifascismo en Argentina no era una cuestión como en los años 20 de emigrantes italianos sino poco a poco al final de los años 30 principios de los años 40 en relación también a lo que estaba pasando en las dinámicas interiores del país el antifascismo se convierte en una cuestión central en la vida política en la reflexión sobre la libertad sobre qué quería decir democracia es el tema central de todos los encuentros en los círculos liberales argentinos y sobre todo la corriente digamos dominante como explica Flavia Fiorucci es la corriente liberal socialista hay varios también tensiones con lo comunista pero hay también algunos comunistas que se reconocen en el liberalismo y todo eso como hemos visto antes también cuando Estados Unidos entra en guerra en 1941 todavía pues se convierte aún más en un elemento central y allá le treves no militan directamente en asociaciones antifascistas pues viven la vida intelectual sobre la reflexión sobre el antifascismo pero colaboran sí con revistas antifascistas locales que son Argentina Libre que estaba conectada con Acción Argentina Pro Aliados y tres veces en Italia Libre y de hecho un poco el ensayo una doble experiencia política Italia España pues está dentro del marco de estos grupos antifascistas y están estrictamente también influidos por las ideas sobre la libertad y el fascismo que varios exiliados estaban desarrollando en la New School for Social Research en Nueva York y en concreto pues el elemento de conexión fue este personaje que tampoco está muy estudiado Max Ascoli que también un antifascista italiano que va a Estados Unidos en los años 20 y que de forma muy rápida se convierte sí voy en de la New School for Social Research fundamentalmente aquí va el punto final de la reflexión y esta conexión también con las ideas de la New School pues hacen que pues todo el ensayo está enmarcado en la importancia para los equilibrios del mundo después de la Segunda Guerra Mundial de recuperar una la digamos los estudios sociológicos empíricos para encontrar un nuevo equilibrio después de la guerra y sobre todo ir contra las ideas irracionalistas según lo que dicen Ayala Treves de alemanas que pues estaban en boga antes de la Segunda Guerra Mundial una referencia es Gino Germani y sobre todo sus estudios sobre las clases medias y fundamentalmente el punto más interesante yo creo que también recuperan en el ensayo Ayala Treves a través de estas redes el del fascismo como fenómeno de la modernidad es decir para ellos y también en Ayala es un elemento que va continuando a lo largo de toda su producción también del literato el fascismo no era solo un producto de la conservación sino más bien de la modernidad de las contradicciones de la modernidad y también de las contradicciones de las clases medias por lo tanto un poco como también los estudios sociológicos de Gino Germán imponen en evidencia para ellos era importante desarrollar después de la segunda guerra mundial una idea nueva que pudiera contrarrestar el hecho que el fascismo es producto directo de los fenómenos y de las contradicciones de la modernidad y solo de esa forma efectivamente se podía contrarrestar al fascismo como una suerte una especie perdonáis de virus que podía volver y volver en la historia luego otro aspecto muy interesante que pues es la parte final del ensayo es fundamentalmente la idea esas ideas como estaba diciendo macronacionalistas y los dos hablan de la necesidad de crear una unión latina es decir si había varias teorizaciones y varias ideas macronacionalistas de unión latina por parte de la derecha fascista para y al etreves había que implementar una latinidad progresista es decir todos los países de Europa del sur Italia España pero incluyendo evidentemente los países de América Latina podían después de la segunda guerra mundial a través de su experiencia de lucha en contra del fascismo representar el polo opuesto al utilitarismo al mecanicismo de los países anglosajones y alemanes bueno para concluir yo creo que y luego lo podemos ver en el debate efectivamente que los dos representan efectivamente dos vidas que van más allá de la frontera para decirlo con Isabella Lor una manera distinta de pensar digamos una tercera vía como posible solución a los problemas del mundo después de la segunda guerra mundial y por lo tanto otra vía con respeto a las dinámicas de la guerra fría y también fundamentalmente utilizar la sociología y la planificación social como de hecho luego pasará en la misma construcción por ejemplo de Europa occidental después de la segunda guerra mundial y también es muy interesante voy acabando que todas esas ideas se fueron recuperando y me voy al principio de la ponencia a finales de los años ochenta es decir Ayala va recordando ese diálogo a finales de los ochenta justo cuando estaba colapsando el sistema de la guerra fría por lo tanto la idea de la ponencia es tratar de recuperar sus experiencias y ver cómo también estas redes locales influyeron luego en un pensamiento tercero con respeto también a las dinámicas de la guerra fría y ya podemos pasar al debate tratado de acelerar muchísimo al final espero que fuese claro aplausos